Hola amigos y amigos futboledas como estan? Nos encontramos aqui en nuestro sitio de grabacion y el dia de hoy les traemos un video distinto primero que nada agradecerle a los amigos de Panini que nos enviaron un album tapadura edicion limitada lo pueden ver aca esta muy bonito es una edicion limitada asi que agradecerle a los amigos de Panini y ademas tambien nos mandaron bastantes sobres demasiado bonito el album tapadura las primeras paginas estan cambiadas no es lo mismo que el album que venden ahi en todos los kioscos pero es un album de coleccion super lindo para guardarlo para guardarlo y cuidarlo suena esta madura esta coleccion en la copa america brasil si asi es gracias a los sobres que nos mandan los amigos de Panini vamos a hacer una apertura extrema de 111 sobres dividido en nosotros 3 seria 37 para cada uno asi que vamos a hacer ese video el dia de hoy ademas nosotros con este video queremos entrar en onda con la copa america 2019 ya que como saben vamos a estar desde sao paulo y desde rio de janeiro alla en Brasil asi que estamos muy ansiosos y con este video queremos empezar a entrar en onda donde vamos a estar en sao paulo y rio de janeiro en sao paulo y rio de janeiro si pero a lo mejor vamos a otras ciudades mas vamos a estar en santos tambien recordarle a tu si no estas suscrito suscribete para que puedas estar atento a todas nuestras aventuras asi que los vlogs tambien voy a subir yo asi que suscribete denle like bueno retomamos la apertura extrema vamos a hacerlo de una forma distinta asi que lo vamos a mencionar lo que haremos será utilizar la brillante idea de los genios que es Gabo Carvajal y Ariel Urbac que ya hicieron un directo en su canal para hacerlo mas entretenido recuerden pasarse por su canal por Gabo y por Ariel que recordarles que pasen por su canal y que ellos ya lo hicieron asi que vamos a tomar esa idea gracias a esos genios asi que vamos a hacer la apertura extrema amigos ahora voy a explicar las reglas en cada apertura del sobre al que le salga a un chileno va a tener un punto una lamina normal una lamina normal hay que especificar una cromada de cualquier equipo de cualquier pais dos puntos oye que inteligente Gabo y Ariel pero si sale una cromada chilena son tres puntos el escudo cualquiera pero tiene que ser chileno agreguemosle algo mas a este juego pongamosle un toque un toque no te voy a sumar entonces que sucede? si nos toca Edinson Cavani en Uruguay se resta un punto un puntito en Uruguay entonces si nos sale Cuevas el Peruano a que se le fue el penal contra Cuevita contra Dinamarca se le restan dos puntos ah bueno pero aca viene la quina del pastel dale vamos si nos sale Messi se descuerta todos los puntos y empieza de nuevo pierde todo entonces Cavani pierde uno y Messi todo asi que ahi vamos a ver pero Cristóbal falta algo que va a ganar el ganador? jeje bueno aparte de llevarse el respeto de todos nosotros dale dale lo que se va a llevar es el álbum tapaduras y todas las láminas todas las láminas? cuantas son? 400 aposten por mi nuevamente agradecerle a Panelli por el envio por la confianza que nos han tenido asi que muchas gracias amigo y esperamos seguir realizando bastantes concursos entonces vamos a repartir 37 sobres para cada uno vamos con ese concurso que no quiero que me salga Messi la unica vez que no quiero que me salga Messi ya vamos entonces comenzamos con esto lo abrimos creo que me salio algo que me esta vi algo un argentino cero Batistuta cero Moreira cero funemori cero colombiano boliviano Neymar Junior uno de Qatar cero y Edison Flores casi cero estoy muy sorprendido porque me tocaron tres del mismo país se la corta vamos paraguayo Celso Ortiz Lorenzo Melgarejo paraguayo Oscar Romero paraguayo Rafael Romo venezolano y sumo una porque tengo al mejor jugador de Chile en mis manos ya se la corta Junior Fernandez bicicleta bicicleta un punto para Aikis Gamer vamos ya acabo de ver algo que me llamó la atención empiezo con un argentino Paulo Dybala el favorito de Ben Rexplay tengo acá la selección brasileña del 2007 campeona parece argentino Nicolás Tagliafico Romulo Otero y un lobo de Qatar que no voy a mencionar su nombre porque tenemos la selección uruguaya del 2011 tenemos a Enzo Francescoli 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 perdón Barcelona de Guayaquil un ecuatoriano tenemos sumo dos puntos lámina cromada la insignia de Ecuador y agreguenle uno más porque tengo a Enzo Rocco a Enzo Rocco muy bien Benjamín Mojica de donde? de Colombia Neymar de Colombia de Brasil de ese Neymar Arce de Bolivia de Qatar a la a la Leticia de lo mismo este es el Chureja Edison Flores de Perú hasta repetir ese también de acuerdo un muchacho aquí de Qatar que no lo conozco uy no estoy sumando Alison de Brasil Filipe Coutinho de Brasil William de Brasil y Carlos Vaca de Colombia 0 puntos Uruguay nooo me salió acá Bolivia me parece por acá voy por Fricksoneraso sumo dos puntetes dos puntos dos puntetes dos puntos y sumo un puntete ah también Enzo Rocco entonces son tres puntetes si tres puntos para un lado dale tengo dos colombianos acá Santiago Aria y Davinson Sánchez colombianos equipo paraguayo 1979 dale Rodrigo Rojas y Andy Polo de Perú Paraguay y Perú vamos con otros sobres vamos Bruno Miranda de Bolivia Jatín de Qatar Luis Muriel de Colombia Carlos Grueso ¿Grueso? ¿Grueso? Carlos Grueso de Ecuador y sumo dos puntos dos puntos ay te tocó Messi así Sergio Agüero sumo dos puntos si toca Messi cromado chao Enzo Francescoli de nuevo Francescoli Francescoli de nuevo no sé Lautaro Martínez argentino Joao Plata colombiano ecuatoriano vamos vamos Salomón Rondón Rondón vamos y Derlis González cero puntos para mi a mi me salieron tres bolivianos Nicolás Otamendi y Alberto Spencer cero puntos cero puntos llamamos con otros dos rápidamente eh un no Catar Paraguay Jimmy Chara Jimmy Martínez a Argentina y me tocó Perú cero puntos a mi me tocaron tres japoneses Cristian Ramirez ecuatoriano y Camilo Vargas de Colombia me tocó a mi Danilo de Brasil el lobo de Panini ah mira Cristian Cueva oh con este se queda en un punto Cristian cuesta descuenta con dos puntos dos puntos Angel Romero de Paraguay ahí le sale Messi mismo un japonés recordemos entonces a la gente que ahí la mina es que suman puntos y ahí la mina es que quitan puntos como Cristian Cueva entonces Benja pasó a tener un punto un punto así que Omar Laga que toma un punto y Omar Laga tiene cinco puntetes ya quiero ver que al final te toque Messi me salió Dybala ya muy bien hay que mostrarla me salió Porto Alegre ojalá estará ahí un jugador de Qatar Juan Cuadrado Cuadrado y Fred cero puntos dale yo sumo una bueno debería sumar once pero sumo uno me sale el equipo campeón de Chile 2016 Dale Copa América así que sumo un puntaco boliviano Dani Bejarano 2016 México el que se fue boleteado Yaman y Campos de Bolivia la selección de Brasil en 1981 perfecto yo voy entonces con Danilo de Brasil la la mina de Panini Ángel Romero Chivasaki Chivasaki Cristian Cueva muy bien entonces que pasa ahora descuento si queda con tres puntos eh no me pusiste uno acabo de ganar uno ah pero tenis que avisarme quedo con tres puntos dale uy me acerco un poco más vamos vamos cero puntos te lo digo al toque dale pero porque la revives si más usted pensé que salía Messi pero no porque es la mitad de Argentina pero no salió Messi me salen dos colombianos Miguel Borges y no me voy a perder ya Gabriel Achiller de Ecuador y sumo un punto con Gary Medel ah Gary Medel bueno Fernando Bulera Uruguayo me confundí sumo un punto Mauricio Isla Mauricio Isla Oman la ganó de otro punto porque me salió el equipo campeón de la Centenario japonés y en el Valencia vamos empatados los tres entonces acabo de sumar dos puntos con Mauricio Isla y entonces voy con Francescoli como decía Albenja Francescoli ah la doctora Martínez Joao Plata de Ecuador venezolano Solomón es Solomón ah Salomón 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 perdón y tengo a Derlis González entonces como va la cuenta 4-4-4 no pues 3-3-3 tení razón 3-3-3-3 me salió el Arena Ducrevio ah epa dale el equipo de Uruguay de 1983 Renato Ibarra también Gilbert Alaves Boliviano y me salió Jefferson Farfán de Perú empezamos con el argentino Roberto Pereira un gran jugador Roberto Firmino Tenemos a Hansen Alajaios de Qatar Me salió un gran estadio Arena Corinthians Lo tenemos acá Súmeme un punto más lada Porque me tocó El mejor alquero de la historia Johnny Herrera Johnny Herrera Grande Johnny Saludos Juegos de Qatar Un jugador brasileño Miranda Felipe Coutinho de Brasil William de Brasil Y Carlos Vaca de Colombia Cero punto Tengo mierda Arena de tu gremio Uruguay 83 Tengo nuevamente A Renato Ibarra Gilbert Álvarez Y Jefferson Farfan La foquita Ya vamos a ver Me salió James Rodríguez Me salió Lámina cromada Sume dos puntos La selección de Colombia Es muy horrible Giovanni Lo Celso También me salió de Argentina Me salió aquí Un japonés Y también me salió Teofilo Cubillas Teofilo Oh my god Teofilo Es que no los conozco Acá Cero puntos Porque me sale Cavani Cromado Que me falta uno Pero me sale también Guillermo Maripal Así que no me ponga nada Copa América Brasil 2019 Arena Fontenova Dale Y súmeme tres Porque me sale Arturo Vidal Cromado Primero Paolo Hurtado de Perú Takumi Ninamino Oh my god Miguel Trauco Una leyenda Richard Lisson de Brasil Vale Y Sergio Agüero Ya vamos aquí Me salió Luis Muriel de Colombia Idiote También me salió Me salió aquí Allison Del Liverpool Nuevamente Allison Vale Un venezolano Me salió aquí también La lámina de Panini Y Jameson Ferferme Perfecto A mí me salió Muldera de Uruguay Mauricio Isla Un punto para no verla Perdón Valverde Amigos No, no es Ernesto No Wilker Angel Dele, dele Pongale bueno Venezuela Súmeme dos puntos Porque tengo Sumamos dos puntos ¿A quién salió? A Radamel Falcao Opa Cromado Venezuela No pueden ver Oigan, a nadie le salió El que me cuesta todo Me cuesta todo Ronald ¿No quedas ahí? Ronald Raldes De Bolivia Ronald Raldes Raldes Dale, muéstrenle la lámina Por favor A la cámara Esta contará Porque a veces es Chile Sí, yo creo que sí Cuenta Porque aparece Argentina Pero aparece Chile Pero el nombre de abajo Es Argentina Ah, listo No, metiendo con chufleta Dale Bueno, no importa Porque me salió El equipo de Chile Así que súmeme un punto Oye, pero sale Messi Esta foto No Un Japonés Y Un segundo Eh, chao Chao a todos Chao ¿Qué pasó? Chao Me acaba de salir El equipo completo de Argentina Y como aparece Messi No No, porque él está de Messi solo Si, porque si no No contaría uno El equipo de Chile Sasaki de Japón Copa América Maximiliano Mesa Me asusté Erwin Sánchez Yo tengo mucho miedo Porque no he visto nada Tomaki Makino Yo tampoco Tengo las dos de la puerta El equipo de Uruguay Un japonés Renzo Saraya Argentina El gran Ronaldo Nazario Y Carlos Grueso Ahora yo tiemblo Dale Cristo Vamos Estuani de Uruguay Funes Mori De Argentina Casi, casi Rodrigo Ventancourt Cristian Ramos De Perú Dale Estás guillapico de Argentina Me salieron dos de Argentina Oye, repasemos los puntajes Benjamín tiene ocho Así es Cristóbal tiene siete Ya Seis No, cinco O con el lago O con el lago Cinco Ya vamos con esta Yo O no Ah no, ya partía Sí Súmeme uno, amigos Porque tengo a Felipe Gutiérrez Chileno ¿Aparece en el álbum? Sí Juan Camilo Hernández de Colombia Dale Súmeme otro punto Porque tengo la mitad de Chile Nathan Nández de Uruguay Dale Y Rudy Cardoso de Bolivia Dale, dale Me salió Vinicio Juniors el brasileño Muy bien Me salió el equipo de Argentina Muy bien Me salió también Bruno Valdés Bruno Valdés El Pity Martí Muy bien Y un paraguayo Muy bien Cero puntos Entonces, me salió Argentina Ronaldo Pauliño Vale Este loco que es Catar Que cuesta mucho pronunciar Y la selección de Estados Unidos Menos mal Que no jugamos con Catar Ya parto yo Muchachos Ya Súmeme un punto al tiro Este es uno, ¿no? Chile es uno Sí, Chile es uno Ah, pero esa Esa no es croma No Pensé que era croma Vio algo Ahora me toco con Japón Esta es una cromada, ¿no? Cromada suma dos puntos Súmeme la Ah, dos puntos Muy bien Chile Chile Súma un punto Un punto Oye, que sumé Y un jugador de Catar Lionel Messi, amigo Peor problema Es un negro Lionel Messi Lionel Messi Cromado Entonces Descuenta todo Ah, no Chau, chau No me lo borré a mí Cero punto Cristóbal Se elimina todo el puntaje que tenía La selección de Estados Unidos José Jiménez de Uruguay Dale Danilo y Allison Dale Ya, me salió aquí un japonés Pablo Vivala nuevamente Sí, sale harto Vivala Sí Súmeme dos puntos La insignia de Uruguay Una parte del equipo de Venezuela Que está más falso que De ella Y Bruno Valdés nuevamente Marcos Acuña de Argentina Sergio Aguero de Argentina Matías Vecino Así es, vamos la agarra Uruguay Colombia Y Ecuador Dale nomás Yoshimar Jotun Peruano Ya Akram Hassan Afif De Qatar Guillermo Vizcarra De Bolivia Enzo Francescoli De Uruguay Y de nuevo Enzo Francescoli Parece que habían dos Me salió aquí El equipo de Bolivia Vivo como me dio un set Por algo Está bien Sergio Aguero Súmeme un punto Ya que me acaba de salir El equipo de Chile Nuevamente La tengo completa Dale Ahí Y me salió el logo de Panini De nuevo El logo de Panini Varia a valer 100 Japón Súmeme dos puntos Me acaba de salir Neymar Junior Cromado Vamos como avión Me salió Uno de Qatar Me salió Equipo de Uruguay Del 95 Dale Maxi Gómez Y un venezolano Gonzalo Martínez Argentino Jefferson Farfan La mitad de Uruguay Asim Omer Madimbo De Qatar Y Almobes Alguien más conocido Como el maestro Perfecto Me salió Panini Tagliafico Tagliafico Sagredo De Bolivia Paraguay del 53 Que grande el príncipe El príncipe Charles Esa es una, no? Si, una Jordi primero Bueno Maxi Gómez de Uruguay Maxi Gómez No fuiste el primero Vamos, vamos Ener Valencia Dale, muy bien Miranda Perfecto Uruguay 2011 campeón Y 2007 argentino Y vamos aquí Jerry Mina Goleador Daniel Súmeme un punto Nuestros amigos peruanos cromados Van ahí No, no un punto Dos Ah, dos puntos Pero no, dos puntos Un otro peruano Pero no cuenta Jefferson Farfan Quítemelo todo Porque me acaba de salir Muéstrala Muéstrala Vámonos 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 Aquí está Me toca a mí Perfecto Me sumo un punto Y sale Messi así Me sumo un punto Un punto al tiro Me sumo un punto Ah, Nicolás Clastillo Brasil del 89 Este es Alonso de Paraguay Estuani de Uruguay Y Arena Fontenoa Casemiro de Brasil Va ahí Dale Un venezolano Ahí está Otro venezolano Otro Un colombiano Y el equipo de Argentina Ya, perfecto Dale, listo Qatar Fred Brasil Dale Bolivia, Bolivia, Bolivia Muy bien Oye, me costó contar Oye, por eso son los dos en matemáticas Perfecto Río de Janeiro Donde vamos a estar Muy bien Así es Gary Medel Gary Medel Super el fruto Y aquí vamos con Brasil Un Brasil antiguo Un jugador ahí No sé Y Messi Y Mina Mino Dale Ayrton Preciado De Ecuador Dale Dale Otro paraguayo Eso es Hay un paraguayo Un peruano Dale Un paraguayo Y un De Qatar A mí me salió El histórico Carlos Valderrama Papá Qué jugadorazo era ese Chivasaki No lo conozco Catar Catar, dale Y el equipo entero de Catar En el mismo equipo Buenísimo Diego Bovi Que se fue del Atlético Ah, verdad Qué harto Arena Corinthians Dale Perú Teófilo Cubillas Valverde No me sale Messi No me sale Messi Calma Qué loco Te va a salir En el último Tres paraguayo Dos colombianos Muy bien Dale Benja Juan Carlos Paredes De Ecuador Marcelo Del Real Madrid De Brasil Matías Vecino Oh Súmeme un punto Porque me va a caer Seguir Gabriel Arias Muy bien Un punto más Para Benja Y un boliviano Alberto Spencer De Ecuador Andy Polo De Perú Gastón Perero De Uruguay Esa risa nerviosa Me está saliendo Argentina Ya Me salió una mitad de Argentina Mira Y acá tenemos a Osaka Osaco Ya voy yo primero Nuevamente me sale Osaco Alberto Spencer De nuevo Rui Díaz Oh Paolo Hurtado De Perú Y Benjarano De Bolivia Ya voy yo Argentina De 1991 Muy bien Va aquí Japón Rogelio Delgado Eduardo Salvio Y Roberto Pereira Los dos argentinos Muy bien Dale La selección de Brasil De 1999 Que no lo ve Ah perdón Carlos Vaca Colombia Juan Carlos Arce El que nunca se retira Y dos Paraguay Me está apareciendo Bruno Miranda De Bolivia Un jugador de Qatar Luis Muriel Un colombiano Carlos Grueso De Ecuador Y Sergio Agüero Cromado Así que Dos puntos Bueno La selección de Argentina 1947 Súmeme uno Tengo en Sorroco Muy bien La selección de Brasil Dale Y dos venezolanos Perfecto Voy yo entonces Argentina 1991 Kitakawa Rogelio Delgado Salvio Pereira No me sale No me sale Vamos aquí Vamos Mira cuánto te quedas loco Te cuidado Vamos aquí El equipo de Qatar Ah pero Brasil El equipo de Argentina del 2007 2007 Jimmy Chara Jimmy Martini Ya El equipo del 2006 de Argentina El que perdió al final Y una parte del equipo Pero no Nada Sao Paulo Súmeme dos Porque tengo a Sergio Agüero Cromado Muy bien Hoy se salió caleta de 10 Edwin Cardona Vale Y de nuevo La selección de Paraguay En el mismo sol Entera Vale Neymar Cromado Estaría perdiendo Quintero Bolivia Aquino Japón Llegamos aquí Juan Iturbe De Paraguay Muy bien Un equipo de Qatar Paolo Guerrero Ah Cromado Así que Súmeme dos puntos Dos puntos Para Benjamín Muy bien Pablo Guerrero André Carrillo De Perú Y Cristian Pavón De Argentina Vale Antonio Valencia Edinson Flores Derlis González Súmeme dos Porque tengo Súmeme cuatro Porque tengo Las insignias De Colombia Y de Argentina Cromadas Perfecto Un jugador de Qatar Romo Abraham Johnny Herrera Que grande Johnny 1A Paraguay 79 Que cura de ir Bueno mencionemos Que a Cristóbal Le salió Messi A mí también Se le descontó Todo el puntaje A Benjamín Se le descontó Todo el puntaje Y a mí no se me ha descontado Nada Estoy remontando yo Y a Sergio Córdoba Jerry Mina Parte de Uruguay Salió una cromada Pero no la quiero mirar Miller Bolaños Bolaños muy bien Y quíteme un punto Porque ha salido Edinson Cavani Gabriel Balbel De Bolivia Cristian Pavón Darwin Machis Y dos ecuatorianes Benavente de Perú Break de Qatar Fels Thatcher Venezuela Arturito Vidal 3 Y Erwin Sánchez 5.000 veces me ha salido Pablo Di Bala Nuevamente Dale Muéstralo más La ciudad de Belo Horizonte De Adriano Chile campeón del 2016 Así que súbeme Un punto Un punto para Benjamín Un jugador de Qatar Y Fred Franco Armanin Diego Laxal Y Tom Y dos bolivianos Perfecto Vamos con Argentina Del 21 Diego Godin Nuevamente me sale Martín Cáceres Arena tu gremio Miller Bolaños Un antiguo Alberto Spencer No se lo Hoy se sale harto Aquí va también Andy Polo De Perú Gastón Pereiro De Uruguay El equipo de Argentina Y un japonés No se como nada José Jiménez Murolla Firmino El estadio de Maracaná La mitad Y Venezuela Vamos acá con Junior Fernández Un punto Roberto Junior Fernández Este del arquero Por si acaso No cuenta Ito De nuevo Sánchez Polo Vamos vamos No me vas a salir No me vas a salir Messi Aquí un japonés Dale Alberto Spencer Nuevamente Nuevamente Raúl Rígidas Jugó en la U Muy bien Paolo Hurtado De Perú Dale Y un boliviano Tarek Salman De Catar Brasil Neymar Por supuesto Paulinho Dale Allison Toma Cuatro de Brasil Me sale Uruguay Tagliafico Yoshida De Japón Te están tocando mucho Azul Nandes Y Perú Nandes Oye Están saliendo mucho Ah Súmeme Un punto Porque la primera Que me salió Es un chileno Y ni nada Ni más Ni menos Que Nicolás Clastillo También aquí Viene el equipo De Brasil Del 89 Dale Un paraguayo Dale Un uruguayo Y el Arena Fontenova Súmeme un punto Más lado Por favor Pueden verla Es chilena Completamente Dale Juan Carlos Arce Que fotaza Jimmy Chará Jimmy Chará Miller Bolaños Muy bien Y Arena Fontenova Están llamadas Caná Cavani Quítale uno Quítale uno Quítale uno Quítale uno Quítale uno Quítale uno Gabriel Batistuta Ronald Raldes Eugenio Copete Mena Primero son la ciudad de Grillo de Janeiro donde vamos a estar Gary Medel Súmeme un punto Súmeme un punto ahí Omar Laga El equipo de Brasil del 97 Dale Uno de Qatar Y un japonés Muy bien dale que esto va Omar Laga va como adiós Argentina Muy bien 1993 Dale dale La mitad parece que del estadio en Alacaná Tomás Rincón Dale Martín Campaña Y Leonardo Vata Perfecto Voy yo entonces Me salió Vidal Un punto Vidal Trauco Matías Vecino Mira la que me salió Vuelta boleta Llevo 23 puntos Me acaba de salir Diego Godín El Arena Corinthians También el equipo de Perú del 39 Rafael Biotti Rafael Biotti también Y Federico Valverde Dale dale Súmeme dos puntos porque tengo en la insignia de Escuadra Dos puntos para Luis Rogelio Delgado Uruguay Vivala y Sultan Albrecht de Qatar No estoy loco Los impronunciables japoneses Ángel de Venezuela Sagredo Loco me quedan cinco sobres Diego Valdés Ah un punto Te quedan cinco sobres Bueno no se cuenta como ser Jara Rodríguez Cromado Cromado cuánto es? Cuatro Cinco sobres me quedan cinco Ah? Mauro Icardi de Argentina Déjalo está abriendo más rápido La Copa América Gabriel Batistuta Te costó Dale Un paraguayo y un argentino Dale Cristóbal Miranda de Brasil Dale Venezuela Dale Súmeme un punto porque tengo a Lorenzo Reyes Muy bien Qué grande el duelo Sassati Sassati Diego Guayar Perfecto Voy La primera que me salió loco ¿Qué significa esto amigos? ¿Qué significa esto amigos? ¿Qué han eliminado? Nooo Me salió justo la primera que di vuelta Me salió Messi, elimino todos los puntos, pierdo todo con Messi 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 pierde loco Sigue ganando yo Antes repasemos No pero sigo déjame vos Un jugador de Qatar Un jugador de Argentina Nandes Y un jugador Chancellor de Venezuela Perdí la otra vez, perdí todo, me salió Messi loco Vamos Contemos Marcos Acuña de Argentina Sergio Agüero de Argentina, puro argentino Matías vecino 2001 Colombia y Ecuador Colombia Paolo Guerrero Maximiliano Mesa Celso Ortiz Rafael Romo Vamos acá con Rulli argentino Alecí Un puntete Aquí está la Alexis y la Lerfi Argentino Argentino Y Uruguay Ya voy yo entonces Tengo a Godín Armani Marcelo Brasil Vizcarra Fernando Mulera Jason Murillo Súmeme un punto vivo Porque tengo a Junior Fernandez nuevamente Antonio Sanabria Y André Carrillo Acabo de romper una lámina por accidente Pero no suma Nicolás Tagliafico no suma Sagredo tampoco suma Paraguay tampoco suma El Gran Príncipe Charleranguis Me suma uno Perfecto Vamos un segundo Tenemos acá la otra Estamos todos con un ambiente de tensión Un japonés Me salió Messi Aquí hay Está el logro de la Cuba América Maximiliano Mesa de Argentina Erwin Sánchez de Bolivia Vamos Y un japonés Mauro Icardi Dale Gabriel Jesús ¿Sale poco ese Icardi? Sí Fernando Muslera Dale Paulinho Y Uruguay Voy yo Me salió Corzo Armani Arias Argentina Yotun Quedan dos láminas Aquí está el equipo de Bolivia Ya Otro boliviano Sí, un boliviano Me estoy confundiendo Aquí Raúl Ruiz Díaz Ya Nicolás Sotamendi Dale Y Pesela Dale Súbeme otro punto porque tengo al gran Elías Figueroa Ah, dale Marcos Acuña Dale Súbeme otro punto porque tengo a Nicolás Castillo Ah, Castillo Salvador Salvador ¿Y Junior Allons? ¿Se acercó? Sí, sí, en ganas No Figueroa No Erías Figueroa Se me queda, se queda uno Japonés Argentino Cromada ¿Qué? Cromada, ¿cuánta es? Cromada dos Estoy pala en barra, amigo Jaime Rodríguez Entonces, momento Último sobre Último sobre Último sobre Repasemos, repasemos Repasemos, repasemos ¿Cuántos puntos? Benja lleva ocho puntos Omar Laga lleva cuatro Yo llevo catorce Catorce Ya Voy yo primero ya Dale Voy a dar al tiro un puntito Arias Vecino Un japonés Oscar Romero Enzo Francescoli Me quedé con cinco puntos Nathan Nandes De Uruguay Japonés Dale Uruguay Dale Ener Valencia Ener Valencia Y Uruguay Cristian Ramos de Perú Edwin Cardona Vamos ¡Les cuente! ¡Súbeme dos puntos! Porque tengo A Paolo Guerrero Cromado Cromado Dale No, ya ganó Cris Guattaru Endo No, ganó Cris ya Y Enzo Francescoli El campeón Felicitaciones Oye, acá uno no salió una vez No sale tanto O sea que 101 sobre 111 111 sobre sale tres veces Mira Entretenido Sí Entretenido Quiero que Ah, verdad Dale Benja Menciona Bueno Lo prometido es deuda Para el señor Alkis Gamer Su álbum tapa duda de son limitada más Para todos los años Amigos Se acaba de ganar el primer concurso que hicimos de la mina La apertura extrema Yo siento muy feliz por la vez ganado ¿Qué? ¿Qué? Iba ganando nunca se celebra Oh, iba ganando loco Pero salió la primera que me salió A mí también me salió la primera A mí me salió la última Hasta acá el campo de este video Casi una hora de grabación Así que Mandarnos saludos a todos y a todas Esperamos que les haya gustado Mandarnos saludos también a la toma de ella Que estuvo ahí Dejen like por una hora de grabación Una hora de grabación loco Ikin Gamer campeón Esperamos que se quede haciendo estos videos Háganoslo saber Si quieren más videos Con un like Comentando Compartiendo Nos vemos en el próximo video Chau Chau